Bueno, ya estamos con nuestra compañera Solile Gaspi que cumplió. Ella dijo, la semana que viene voy a hablar de Barbie por lo que voy a venir de rosado y acá la tienen, rompiendo un poco este negro que el equipo te ha traído el día de hoy. Me sentí obligada porque vos tenés que venir de rosado. La productora me dijo, no tenés que venir de rosado, yo hoy miraba mi ropero porque la verdad que no es un color que use mucho. Finalmente encontré esta lucha que me regaló mi padre, así que gracias papá. Te queda muy lindo el rosado, te voy a decir. Bueno, muchas gracias. Rubia, rosado, Barbie. Muchas gracias. Es más fucsia, pero bueno, está dentro de la gama de colores de la Barbie. Y bueno, yo te lo dije, yo voy a estar sincera, yo fui a ver Barbie porque quedamos en eso, porque la semana pasada hablamos de Oppenheimer y comentábamos que si bien son películas diametralmente opuestas, están peleándose el número uno en taquilla. Y ya, eso no tienen nada que ver, nada que ver. Y estaría bueno, primero, antes de ver el tráiler y eso, como siempre hacemos, centrarnos un poquito en quién es la directora, que es Greta Gerwitz, que es una actriz, directora, guionista y productora estadounidense, que para que tengan una idea fue la directora de Mujercitas, por ejemplo, y de Lady Bird, que Lady Bird para mí fue una peliculón que me gustó mucho. Está protagonizada por la bellísima Margot Robbie, que es la actriz también del lobo de Wall Street. Sí, sí. Y es como una Barbie viviente. Divina. No, tal vez. Nosotros coincidimos en eso. Había una vez en Hollywood, también ella es la que hace de Sharon Tate, es tal cual, es una Barbie. Y él es Ryan Gosling, que también tiene varias películas, pero ponele que La La Land, que es una película que ganó muchos Oscars, capaz que de ahí lo ubican. Ellos son nuestros actores. Vamos como siempre a hacer, vamos primero a contar un poco cuál es la trama de la película, porque pueden ser diversas tramas y después nos metemos a analizarla un poco. Ahí sí ya podemos, si quieren, ir viendo el tráiler, ¿vale? Entonces, esta película arranca, digamos, como ha sido una especie de parodia de la época, yo qué sé, ponele, paleolítica, donde vemos a niñas jugando con muñecas tipo bebé y de repente se revelan y empiezan a destrozar esas muñecas porque como que se hartan, se cansan de jugar a ser mamás. Y Barbie viene como a dar una respuesta a eso, ¿no? Una muñeca con forma de mujer que con las décadas y los años fue creciendo cada vez más en aspiraciones, ya que pasamos de la típica rubia de metro ochenta, bella y hueca, por decirlo de alguna manera, vinieron las Barbies médicas, las veterinarias, las ingenieras, las jardineras, orientales, negras, todo, todo. Y bueno, también fue creciendo las arcas de dinero de los creadores de Barbie. La creadora fue Ruth Handler, está bueno nombrarla, que ella cuenta de una entrevista que se inspiró en un viaje familiar, en una vidriera que vio, creo que en Suecia, no sé dónde, que había una muñeca con forma de mujer y de ahí surgió y Barbie le puso por el nombre de la hija. La historia después de esa escena que yo te dije con la que comienza la película, de las niñas ahí jugando con las bebés y que rompen todo, es un poco por lo que estamos viendo. Todo sucede en Barbilandia, como la primera parte de la película, donde todo es como perfecto, perfecto dentro de ese mundo de Barbie, ¿no? Se levanta todos los días, saluda a las demás Barbies, todas llaman Barbie, hi Barbie, hi Barbie, todas, hola, hola, todas están, es eso que estás viendo. Van todos los días a la playa, en la playa están todos de fiesta, todo el tiempo es una fiesta. Kent está enamoradísimo de ella y ella como que coquetea con él, lo invita a la fiesta que va a hacer de noche, pero después cuando él le propone pasar la noche juntos, ella le dice, no, voy a pasar una noche de chicas como todos los días. Acá todos los días son iguales, todos los días son felices, todos los días son de fiesta, todos los días son rosados. La cuestión es que en determinado momento nuestra Barbie empieza a tener unas fallas, por decirlo de alguna manera, no quiero spoilear qué es lo que pasó, pero eso la hace que tenga que ir al mundo real. Sale de Barbilandia, Kent se le cuela en el auto y ahí estamos viendo a Barbie en el mundo real. Ahí, digamos, obviamente se encuentra con un mundo que es totalmente al revés de lo que ella está acostumbrada, heteronormativo patriarcal, donde todos los puestos de poder son de hombres, donde las mujeres no son respetadas, son meros objetos sexuales. Y por supuesto, ninguno de nuestros dos protagonistas entiende nada, ¿no? Vienen de Barbilandia, donde Kent es un adorno y donde las Barbies solamente la pasan bien. Sí, y la pasan bien. Kent, vamos a decir que los dos alucinan, alucinan es una manera de decir, ¿no? Pero él alucina positivamente porque se da cuenta que en el mundo real los hombres son los que tienen las riendas y los que tienen el poder. Y ella no entiende nada, incluso hay una escena en la que le dan una palmada a la cola, por ejemplo, imagínate, queda totalmente descolocada. Eso está, obviamente todo lleva un poco a los extremos. Pasan una serie de aventuras y después terminan volviendo a Barbilandia. Estoy recontra resumiendolo porque además no quiero spoilear, esto que estoy diciendo es lo que vemos en el trailer. Es parte del trailer también, claro. Vuelve Kent primero, con sus nuevas ideas del mundo real y Barbie después. Entonces, ahí se desarrolla el resto de la trama que no voy a contar. Hay una serie de problemas de poder entre los Kent y las Barbies y esa es la trama. Ahora hablar un poquito de mi opinión, de lo que a mí me parece. ¿Te acordás que hablábamos la semana pasada? Por eso no quiero mentirle a nadie, que yo nunca fui muy pro Barbie. Cuando era chica, mis padres nunca me regalaron una Barbie. Yo me moría, igual que todo el mundo, por tener que sea una Barbie. Es que eran carísimas, cuando éramos chicas eran re caras las Barbies. Eran carísimas. Sí, a mí una única Barbie me regalaron en toda mi vida y mi hermana le cortó el pelo. La destrozó, está, exacto. Bueno, entonces entre que yo no tenía Barbie y mis amigas tenían y eso y jugaba de vez en cuando, pero nunca viste y además le daba un poco la ropa de mi hermano. Entonces el color rosado tampoco era como, no estaba mucho en mi vida. Entonces capaz que no la fui a ver como esa gente que va realmente llena de ilusión a ver la película de Barbie. Fui ahí con cierta desconfianza y bueno, como a veces te pasa. Un poco obligada porque tenías que hacer la columna. Exactamente. Digamos la verdad. A mí no me gustó la película, pero no me gustó, entre otras cosas, por la estética, pero después entre otras cosas porque a mí me resultó una película como confusa entre lo que es la estética y lo que es el discurso, porque toda esa cosa rosada y de, ahí lo estás viendo, bueno, ahí atrás está la pantalla, que Barbilandia es de juguete, pero de juguete no metafóricamente, eres juguete de verdad, de plástico y a su vez el mensaje de la película, que tiene un mensaje que es como feminista. Sí, supuestamente de empoderamiento femenino. De empoderamiento femenino, feminista, pero a mí sobre todo lo que no me convenció es que me resultó como un discurso como demasiado, capaz que algunas feministas me van a matar, pero como muy, claro, como muy unilateral, o sea, las mujeres son las que se empoderan, son las que pueden lograr cosas y todos los hombres que te muestran, son todos idiotas, así lo digo, ¿entendés? O sea, son o resentidos o arbitrarios o aprovechados. Sí, que tampoco es la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, hay diversidad, hay gente que, independientemente del género, que actúa bien o gente que actúa mal, es una realidad, independientemente también de que vivimos en una sociedad machista y patrocal. Eso es verdad y que la mayoría de los puestos de poder lo siguen teniendo los hombres, eso es verdad, donde se le disculpa mucho más todo a un hombre, desde una infidelidad hasta distintas cosas, eso sigue siendo así. Pero acá me parece que en una película que tiene buenas intenciones, termina siendo simple, digamos, como para mí, ¿entendés? Como en ese discurso de feminismo, de esa manera donde vemos al hombre en su peor faceta, pero por otro lado, toda la trama me resulta compleja para niñas de 6, 7, 8, 9 años, que son las que les puede interesar más esa estética. Niñas y niños, ¿por qué no? No quiero excluirlos, pero sobre todo más vinculado a las niñas. Sí, bueno, ¿te parece que es una película para todas las edades? Porque también eso ha generado como cierta confusión en el chico, bueno, vos sos muy abierta en eso. Sí, yo soy muy abierta, a mí en realidad lo que, o sea, me parece que por un lado sí, porque te vuelvo a repetir, la estética me parece que es para niñas bastante chicas, pero el discurso es confuso y es complejo. Entonces, no sé para qué edad es, yo que sé, la verdad que no sé para qué edad es. Te vuelvo a repetir, me parece que tiene buenas intenciones la película, pero bueno, a mí no me convence. No te convence, ¿te pareció que iba mucho? Capaz que al cliché, ¿no? Capaz que al cliché del feminismo que no tiene nada que ver con la supremacía de la mujer frente al hombre, sino con la igualdad, ¿no? Totalmente, porque además si hacemos el juego, el ejercicio de dar vuelta a la película y hacer que todo lo que sucede, le suceda a un hombre, imaginate, ya le habrían tirado tomates al director, ¿entendés? Por hacer una película donde el hombre es empoderado y la mujer no es más que un adorno y es una bruja y es envidiosa, que es un poco la contracara de lo que habría sido si fuera al revés. Pero bueno, la verdad que también hay que decir que la película está generando furor, yo no soy quien para, yo no estoy diciendo que la película sea mala ni mucho menos. Yo creo que su niñez ha sido marcada por la Barbie, o sea, que toca también ahí una memoria emotiva, me parece que por ese lado también puede ser atractivo. Y después es una película, por lo que vi, vistosa, ¿no? Vistosa y es una comedia, tiene partes en las que te reís, no lo voy a negar, tiene algunas coreografías que a mí tampoco me gustan mucho las películas musicales, pero también, por eso, tiene coreografías que yo qué sé, para mí rozan lo absurdo, porque son coreografías sobre fondos de juguete, qué sé yo, pero todo ese delirio habrá quien le pueda gustar. Y de hecho si empezás a mirar los diarios y a repasar las críticas internacionales, es uno a uno, uno a uno, una que la destroza, otra que la enaltece. Evidentemente, que dividió aguas esta película de Barbie, eso no deja de ser interesante y eso no deja de ser una invitación para que la gente de última valla y saque sus propias conclusiones. Está muy bien, bueno, me gusta la sinceridad de Sole, me parece que es espectacular, que además le da como cierta validación y que se la haya jugado, independientemente de que ya de antemano decían no tengo muchas ganas, pues no se la juegue por los televidentes del living y diga voy a ir a verla y así les doy mi veredicto. Exacto, bueno, nada, vayan y después comentamos. A ver si coinciden o no con Sole. Gracias, Sole, nos vemos la semana que viene. Un placer, Paulito, hasta la próxima.